La historia de esta película está basada en hechos reales que sucedieron en 1958 en la inhóspita selva amazónica de Sudamérica. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. La acción no se desarrolla en un país específico, sino en un lugar imaginario. El tesoro del amazón. El tesoro del amazón. El tesoro del amazón. El tesoro del amazón. Y se hizo su voluntad. Solo tenías que haberme lo pedido y te lo hubiera dado. La próxima vez te clavaré el brazo. Nadie puede robarme tan fácilmente. ¡Escúchelo! ¡Salen las máquinas! ¡Lagartos! ¡Lagartos! ¡Combre al agua! ¡Paren las máquinas! ¡Detengan el barco! ¡Paren las máquinas! ¡Mira! ¡Paren las máquinas! ¡No le dí a este! ¡Fuiste tú! ¡Fue mi tiro el que lo mató, Jairo! ¡Mi madre y yo fiel que le di a este! ¿No puede jalar más fuerte como un carajo? ¡No le dí a este! ¡No le dí a este! ¡No le dí a este! ¡No! No voy a robarle nada. Pero si no se quita, lo voy a mojar. Una gota y también irá a dar al agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su amigo dijo que tomara un trago. Tómalo. Gracias. Gracias. ¿Quién es ese hombre? Es un gringo. El hombre es un gringo. Es un hombre maldito. O gringo y loco. En realidad nadie parece saberlo. Según muchos fue por el whisky. Pero yo sé que fue por lo que pasó allá. Penetró en esa selva con cinco de sus amigos en busca de oro. Regresó seis años más tarde. Un hombre con la mirada perdida que no conocía ni su nombre. En la mano sostenía una bolsa con algo. Su motivo. No la quería soltar. ¿Y qué había dentro de la bolsa? ¿Oro? No. Traía las cabezas reducidas de sus amigos. De los cinco. Igual que esa. ¿Qué dices? ¿Nos acercamos? Es posible. Ya. Hemos volado en esta jungla durante seis meses y sólo se te ocurre decirme que es posible. Ya estoy dudando seriamente de que haya petróleo allá abajo. ¿Y qué vayas que lo haces? Whoa! ¡No! 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 El invencible varón rojo le pisa a los talones a la escurriliza águila solitaria. Ya lo tenemos. Le dimos en la cola, le dimos en el ala. Otra victoria para el implacable varón. ¿Tengo una idea? No. Todavía no te la digo. Pero ya conozco tus ideas. Ah, esta es una que despertará tu espíritu aventurero. Eso lo mudo mucho. Pero oigamos. Si le corto la cola con la hélice, yo gano. Si fallo, tú ganas. ¿Qué es lo que gano? Yo me retiro y podrás enamorar a Bárbara. ¿Te vas a retirar? Eres un idiota vanidoso. Si Bárbara es mi chica. Yo fui quien la hizo venir. Fue día mía traerla. Las cosas cambian, ella y yo ya nos echamos el ojo. Oye, ¿ha tenido que ver con mi novia a mis espaldas? ¡Yujú! ¿Qué te quejas? Ya se me juegan. Hazte la apuesta. ¿Qué apuesta? Me dejas quedarme con lo que ya era mío. ¿Lograrás bajar justo ahí? Quiero recoger unas muestras. ¿Está bien? Allá vamos. ¿Qué apuesta? Sí, por favor. Deja la apuesta. Marruejo. ¡Gerabas bajtermin keral. ¡Gerabas baj significantly! La apuesta. Deja la apuesta. ¡Gracias! Presiento que este es nuestro día de suerte Si tú lo dices, amigo Esto parece el continente perdido Aquí un hombre comete un error y ya no lo cuenta Dime, ¿por qué piensas que hay petróleo en un lugar como este? Trata por sí mismo en México y Venezuela Aquí también debe haber ¡Cuidado! ¡Eres mércil! Hola, Pat Es una agradable sorpresa El equipo de comunicaciones está otra vez averiado Vine porque tengo noticias para los muchachos Temo que no están aquí No es mayor problema, te daré el mensaje y luego seguiré ¿Por qué no pasas antes? Te tomarás un trago Y luego me dirás lo que sucede Oye, lo acepto con gusto Pero por lo del radio tengo que Tengo que ir a muchos lados Como quieras Bueno, dime qué sucede ¿Cuáles son las buenas noticias que traes? La compañía no renovó el contrato Y tengo órdenes de cancelar la operación inmediatamente De modo que... ¿Al fin nos iremos? Nos podremos largar de este infierno Así es Desde luego los muchachos podrán cobrar lo que marca el contrato Y si lo prefieren podrán continuar con la compañía en Venezuela Si lo hacen Tendrán que hacer ese viaje sin... Podré volver al aire acondicionado La televisión Y a vestir bien Esta vez no me voy a mover Así que no se me encime Me pone nervioso Y suelo destrozar cosas No se preocupe, amigo Solo quiero charlar Yo no quiero A usted le gusta hablar Y en este lugar pueden cortarle la lengua No hable entonces Pero escuche Sé que le interesará Tome uno de los míos Me llamo Zapata Fausto Zapata Mi amigo es Jairo Avitia Le gusta decir que es mexicano Pero es un chicano Un americano Exactamente como tú y yo Supe que traficas con los nativos Mejor dicho que haces negocios Y que te ganas la vida Tenemos dinero suficiente Pagaremos unos nativos Necesitamos guías Les diremos que vamos de cacería Pero lo que vamos a cazar Ese es nuestro secreto Su secreto, ¿eh? Tiene oro escrito en la frente Le diré una cosa, amigo Lo único que conseguirá en esa jungla Es un largo viaje al infierno Largo y lento Oye, amigo Tómate otro trago, ¿no? Salud Oye, amigo Así es. Déjame informarte, gringo. Jaro y yo no somos novatos. Trabajamos en minas juntos en Montana y Colorado. Somos expertos. Sí. Parece que tenían algo bueno. ¿Por qué no vuelven ahí? Tú sabes dónde está el oro. Tu amigo habla demasiado. No me gusta que cualquier tipo se meta en mis asuntos. Ya les dije que aquí pueden cortarles la lengua. Estúpidos, ¿creen que si supiera dónde está el oro... ...estaría haciendo trueques con los indios por unos cuantos centavos? ¿Sabes qué hay ahí abajo, gringo? No, y me importa un carajo. Pues no estamos solos. Este barco está lleno de equipo minero. Todo eso que está allá abajo quiere decir que alguien está atrás de algo muy grande. Hemos seguido esas cajas desde que dejamos el muelle. Las cajas van a un tal Klaus von Blanz. ¿Señor Klaus? Señor Klaus. Un machete. Hombre de Tacho. Cuatro hay atrás. Y tres de enfrente. ¿Por qué nos detuvieron? ¿Qué es lo que quieren? Tacho les da la bienvenida a la fiesta de Yamuricuma. Había olvidado yo la fiesta de Yamuricuma. Gracias por su invitación, pero... Desgraciadamente tenemos unas provisiones que recoger. En esta ocasión no asistiremos. No me gusta su mirada. Es mejor que vaya a ver a Tacho en persona. Espere aquí. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Voy a irme. No, por favor. son mis esposas. ¿Dónde está el nazi? No es un nazi. Solo porque es un alemán eso no lo convierte en un nazi. Conozco a tu alemán muy bien. Y conozco también su Luger que cuida tanto. Y que sabe usar tan hábilmente. Un día va a utilizarla para hacerte unos agujeros en esos hermosos pechos. Dile que lo estoy esperando para que me pague los impuestos o que me traiga algo de valor. No he sido demasiado bueno con él. Tú eras mi bellísima esposa y te obsequié a él. Espero que no lo haya olvidado. Tal vez un día te vas a arrepentir por esto. Yo no me arrepiento de nada de lo que hago. Ya no tengo paciencia. Tú sabes lo que puedo hacer. Y tú sabes lo que puedo hacer yo. No me arrepiento de nada de eso. Oye, ¿sabes lo que es esto? Un hueso común, como todos Sí, hasta podría ser humano De cualquier cosa puede ser Es probable que sea de un mono como ese O sea, sí puede ser humano Veré eso luego Oiga, jefe Si queremos conservar la piel sobre nuestros huesos Será mejor que volvamos antes que oscurezca Sí Recogimos bastantes muestras para un día Dick, mi genio ¿Qué pretendes decir? Lo que encontramos Es Un carbón Cristalizado ¿Es ese un diamante? Sí lo es, preciosa De la más fina y pura calidad Es bellísimo ¿Pero qué significa para nosotros? Esto puede significar mucho Es que esa piedra estaba sepultada junto a este hueso Que es un hombro humano Pensamos que las dos cosas iban juntas y seguimos cavando No queríamos sacar completo el esqueleto Pero Dick sacó un montón de esas rocas Bien Cuenten conmigo Pero si no encontramos más piedras así Nos vamos a casa Bueno A destapar el champán Y a celebrar Porque seamos muy Muy Ricos ¡Eso! ¡Claro! ¿Dónde diablos está el trago Champán Hojas Ah, míralo Muñeca, ven acá Eso Precioso Baila Esta mujer va a acabar conmigo La leyenda cuenta que hace muchos años los hombres de la región fueron a una expedición de pesca Y no volvieron en mucho tiempo Cuando lo hicieron venían convertidos en curiosos, feroces y salvajes combatientes Cuando regresaron a la aldea, las mujeres se aterrorizaron y huyeron a la selva Y se convirtieron en guerreras para defenderse Esta aldea y el barco fueron bautizados con el nombre de Francisco Rellano Él fue el primero que encontró a estas mujeres guerreras En honor de ellas bautizó toda esta región, las Amazonas Oye, gringo ¿Echamos una apuesta? Yo le voy a la vieja del culo rojo En esas peleas no hay vencedor Yo te tomo esa apuesta, Jairo Pero yo le voy a la chichuana Sí, pero al que quiero chingar es a este cabrón, no a ti, pendejo Ahora, niños Dos de ellas se quedarán aquí Son mis invitadas Coralillos, Coralillos ¿Qué es eso? Coralillos No, gracias ¡Ya, maricumas! ¡Ya, maricumas! ¡Ya, maricumas! El ritual terminó Con una mujer así, no se necesita un perro guardián ¡Me merece! ¡Vámonos, Jairo! ¡Oye, gringo! ¡Ey! ¿Vamos a bajar? No, yo atiendo mi negocio aquí No me importa lo que pienses Pero no hemos convencido a este cabrón Y en cuanto acabe de traficar con estos pinches indios Se va a largar y nos va a dejar ¿Qué podemos hacer? No perder de vista esas cajas Y dejar que Klaus von Blanz nos guíe donde queremos ir Mientras tanto Vamos a checar al Simba Vamos a ver si encontramos unas buenas viejas, man ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo con mis cosas? Hey, llevas mucho equipo, Klaus. ¿Vas en busca de algún tesoro? Tú no metas la nariz en cosas que solo a mí me interesan. Si no, te vuelo la cabeza. A ti no te importa a dónde voy. No estés muy seguro de eso. Tengo buena memoria. Yo tengo buena memoria también y no me olvido de ti. ¡Bingo! Y recuerdo muy bien que cada vez que te veo me da mala suerte. Y si tú te apareces donde no debes, tendrás una peor suerte. Y baja esa arma. Ya he visto antes esas pistolas. He matado a muchos yanquis con esta lluvia. Conozco bien tu hoja de servicios en la guerra. Y que en los campos de exterminio nazi eras alguien importante. Pero te diré una cosa. Todavía no he matado a un nazi, pero aún no es tarde, Klaus. No te atravieses en mi camino, gringo. Procura alejarte lo más que puedas. Yo soy la única autoridad en este lugar y yo impongo las reglas. Y espero que los huéspedes de este hotel las obedezcan. Ahora, este lado es para las mujeres. Y este otro lado, este es para los hombres. Y no deben olvidar, prohibido espiar. Y tampoco deben olvidar que las mujeres tienen prioridad en la letrina. Pero no se aflijan, porque ahora no tenemos mujeres. Qué bueno, porque después de ver a esas viejas allá afuera peleando como tigres, me parece muy bien. ¡Ey, Tacho! ¿Hay lugar para mí? ¡Ay, gringo! Para el gringo siempre hay lugar. ¿Cuántos son gringos? Yo solamente. Todos estos son mis socios. Hacemos negocios. Es mejor tener socios que enemigos, ¿verdad? Ahora sí, estás usando la cabeza, ¿verdad? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Mire ese cabrón correr. Se ve que no quiere compañero. Sí, sabe que andamos atrás de ellos y quieren llegar primero a donde está el oro. Se están empezando a asustar, lo puedo sentir. Sí. El miedo es el único compañero de la riqueza. Oye, gringo. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Lo hice. Es todo lo que tengo que decir. Ah, sí. ¿Y cómo es que de repente decidiste confiar en nosotros? ¿En ustedes? Sí. No tengo que confiar en ustedes. Ustedes tienen que confiar en mí. No podrían entrar a esa selva sin mí. Y no lograrían salir tampoco sin mí. No deben olvidarlo. Pues yo creo que deberíamos de seguir al soldado alemán ese. ¿Quieren seguirlo? ¡Vayan! ¿No piensas seguir al alemán? Yo no sé qué es lo que trame ese alemán. Solo sé por los animales que lleva, que planea un largo viaje alrededor de la selva para subir a la sierra. Yo no pienso ir de ese modo. Ah, sí. ¿Y entonces qué diablos vas a hacer? ¿Volar? Entraremos a la selva desde aquí. Vamos a cruzar los pantanos en canoas. Es lo más rápido. Y también lo más peligroso. Ni siquiera los jíbaros van ahí. ¿Y qué posibilidades hay de lograrlo, lo sabes? ¿Por qué? ¿Te asusta? No, no me asusta. No, si es un botín grande, no me asusta. ¿Botín grande? Vaya, pobres idiotas, no saben lo que es un botín. ¿Saben lo que es? La ciudad de Esmeralda, el tesoro al final del arco iris, por ejemplo. Es tan grande, que podría hacerle saltar los ojos de las órbitas cuando lo vean. Es el tesoro del Amazonas. Ese es un botín. Estos dos esqueletos, tienen una cosa en común. No tienen cráneo. Fueron víctimas de los cazadores de cabezas. Ese tampoco tiene cráneo. Creo que el mundo no perdería gran cosa si yo pierdo la cabeza, pero para mí sería un grave inconveniente. ¿Qué? Aquí tenemos algo. ¿Tenemos algo? No sabía. No sabía. No sabía. ¡Con cuidado, con cuidado! Escuchen, escuchen, tenemos que excavar esta área. Con mucho, mucho cuidado. Sí, 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 con mucho cuidado, ¿sí? Muy bien, ¿cuántos son? Estos tipos descubrieron una niña. Tal vez llevaban una fortuna. Sí, y eso les costó perder la vida. Bárbara, basta, por favor. Estamos a punto de volvernos sumamente ricos. ¿Cuánto puede valer una de esas piedras? No conozco el mercado. Pero un montón de esas valen más de lo que un hombre ha visto en toda una vida. Viviremos como reyes el resto de nuestros días. Bueno, gringo, tengo entendido que tú y el alemán van a buscar oro. Si es así, es mejor que me lo digan. Si no, ya saben qué puede pasarle. Vamos de cacería, ya te lo dije. Ya pagamos un montón de dinero por todas estas porquerías. Entonces no creo que debamos contestar a más preguntas, ¿o sí? Tengo el deber de investigar a todos. Aventureros, piratas, cualquier extranjero que venga a mi país. ¿Qué intentan hacer? Hay muchos que vienen a robar sus riquezas naturales. Deben entender que tengo el derecho de confiscar todo lo que no sea declarado. Así que buena suerte, mis amigos. No se preocupe. Solo vamos a cazar. Hagan en la selva lo que quieran. Pueden arrancarse los ojos. Pero si encuentran algún objeto de valor, deben declararlo. No temas, Tacho. No se te engañará, ni a ti, ni a tu gobierno. Qué bueno que lo entiendas, gringo. Pues si quieres volver a la civilización, tendrás que pasar otra vez por aquí. Mis hombres son silenciosos, pero eficientes. Y sería una pena que ustedes de pronto se vieran colgados de un árbol con un anzuelo encajado en la lengua. Miren, tómense un trago. La casa invita. Estamos juntos en esto. Y quiero ganarme mi parte. Ya estoy decidida. Me quedaré aquí. Otra vez ese ruido. Suena como un grito humano. Es una clase de mono que hace ese sonido. No tengan miedo. ¿Qué demonios haces? ¡Ruido! ¡Solo ruido! Quiero asustar a ese mono como él nos asustó a nosotros. Cuando dispares, avísanos. Casi me matas por el susto. Casi me matas por el susto. ¡Morimba! ¡Interrógalos! Averigua qué es lo que quieren. ¿Quién los envió? ¿Por qué nos siguen? ¿Y quién los manda? Somos gente de Tacho. Ha sido Tacho quien los mandó. Trabajan para él. Quiero saber si a la región vinieron soldados. O gente de uniforme. ¿Hay soldados por aquí? No, no hemos visto desde hace mucho tiempo. No. No han visto soldados desde hace tiempo. Será mejor que los convenzas de que no nos sigan. Tú sabes que si no obedecen... ...los mataré como moscas. Váyanse. Y nos volvemos a encontrar siguiéndonos. Los mata. ¡Váyanse! 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 ¡Gracias! ¿Sabes, Bárbara? Al ver a Clark irse a este lugar empezó a darme miedo. Ese avión era lo único que nos unía a la civilización. ¡Gracias! ¿Cómo lograste convencer a estos índices de que nos trajeran al pantano metidos en estas pinches cácaras? ¡Gracias! Ni siquiera entiendo cómo estas cosas pueden flotar. En la selva hay tantas cosas que no entenderías. Respecto a los nativos, son amigos. Les compro plumas. No los engaño. Confían en mí. ¿Qué les ofreciste esta vez, gringo? Sus cabezas. ¿Nuestra cabeza? Les dije que los jíbaros pagarían un buen precio por ellas. Oye, oye, no tiene nada de chistoso lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa, Jairo? ¿Estás nervioso? Te diré una cosa. Si alguno de estos nativos supiera que hay un jíbaro en cinco kilómetros a la redonda, ya se habrían ido. Pues yo siento que estás igual de asustado que todos. ¿Sí? Bueno. Tengo mis razones. ¡Para el lagarto! ¡Cuidado, gringo! Sí, ¿qué te pasa? Es parte del trato que hice con ellos. Les dije que podrían quedarse con todas las pieles de lagarto que cazáramos en el camino. Es una forma de pago. Es el alemán. ¡Carajo! ¡No vamos a parar por pinches cocodrilos! ¡Sígueme! ¡Mayday! ¡Mayday—mayday! Aquí, India. Echo, Zulu. ¡Cambio! ¡Mayday! ¡Mayday—mayday—mayday! Aquí, India. Echo, Zulu. ¡Contesten! ¡Cambio! ¿Quién dijo que eso? ¡Gracias! 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 ¡Si no te atacan esta vez! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Tranquilízate Tranquila Está bien ¡Ya terminó! Yo imaginé que en esta selva cualquier cosa podría ocurrir ¡Pero jamás esos murciélagos! Mira, se han ido ¡Aún los doy gualetear en mi mente! ¡Y eso es horrible, sillín! Pinche gringo ¿Por qué nos tenías que traer por este pinche pantano? Yo no me voy a pasar otra noche colgando de ningún árbol, ¿me entiendes? Si prefieres pasarla en la panza de un cocodrilo, por mí está bien Mejor empiésate a preocupar por encontrar ese oro Porque si no lo encontramos No va a ser tan divertido para ti, tampoco Jairo tiene razón ahora, gringo Sí Tú preocúpate por encontrar el oro Es lo único que no encontraremos aquí Más te vale que empieces a hablar con sentido, amigo Porque no estamos jugando, ¿entiendes? Yo tampoco ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué nos trajiste por aquí, entonces? Por algo diferente Algo mucho más valioso ¿De qué carajos hablas? Un verdadero tesoro No esas pepitas de oro, sino un río repleto Todo un río repleto de diamantes del tamaño de sus ojos No, 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 no ¡Ehh! 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 ¡Aquí! 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 Se van a tener que bajar de la pinche canoa Nada más abusados con los cocodrilos ¡Aquí! 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 ¡Empújale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dick! ¡Dick! ¿Eres tú? ¡Dick! ¡Tuyo! ¡Espera! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Un chimpazo. Creí que eras tú. Encontré una cueva donde estaremos a salvo. Volveré por el resto de las cosas más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Dudo que alguien hubiera podido seguirnos hasta aquí. Aquí me siento más segura que en la aldea. Aquí es el único lugar donde puedo dormir. No tendrás mucho tiempo para dormir. Debemos llevarnos todo lo que podamos de esta mina. ¡Nado! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que hay venados por allá. Y es bueno porque nunca bajan hasta el pantano. Ya pasamos la primera etapa. Qué bueno. Qué bueno porque ya no aguanto más este pinche lugar. Y a este cabrón tampoco. ¡Pues vamos adelante! Quiero echar una meada. Y quiero mear en tierra firme. ¡Vamos! ¡En tierra firme! Era mejor que vaya a buscar nuestro equipo. ¡Vamos! ¡Dick! Supón... ...solamente... ...supón... ...que Clark no vuelva. ¿Qué haremos? Espera en Dios que haya otra salida. La crema de vida. La crema de vida. No soy más linda. Yo como tú. Estoy asustada. Le dije que tengo que llegar allá cuanto antes. ¿Qué no lo entiende? Ya le he dicho tres veces que esto no es un avión. Tenga paciencia. Si pudiera solamente informarles. Escuche, Ariel, aquí tengo veinte, veinticinco, treinta dólares. Y le diré una cosa. Además de eso, recibirá un buen reloj. Ahora que ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! De pronto me vi rodeado. Empecé a disparar y corrí. ¡Mío, estás herido! Toma, saca el dargo. Debes darte prisa. Tiene un veneno letal. Ven, regresemos. ¿Por qué diablos hiciste eso? Bueno, yo maté al otro porque se quería ir con nuestras cosas. ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿Por qué? ¿Ah, no me creen? Porque no he de creerte, cabrón. De acuerdo. A partir de ahora, tú tendrás que efectuar su trabajo. Tú cargarás las cosas. Ah, sí. ¿Quién dice? Yo lo digo. Porque el que manda aquí soy yo, Jairo. Eso es lo que tú piensas, pinche rata de selva. Porque aquí cada hombre se cuida por sí mismo. ¡Ya basta, Jairo! Esta vez gringo tiene razón. Así que mejor enfunda tu pistola. Ahora estás de su lado, Zapata. Sí. No se trata de quién está del lado de quién, amigo. Venimos aquí a hacer algo. Y la única forma de lograrlo es permaneciendo unidos. Desde ahora vas a hacer lo que yo te diga. ¿Has entendido? Estás loco, man. Estás loco. ¿Qué querías que yo hiciera? El mono se está tratando de escapar con nuestras cosas. ¿Qué están esperando? ¡Sáquenme de aquí! Vaya, tenía razón, ¿sabes? ¡Sáquenme de aquí! Aquí cada hombre cuida de sí mismo. ¡Hijos de puta! ¿Qué te parece un cigarrito? ¡Sáquenme de aquí! ¡A nadar, Jairo! ¡Con la frente muy alta, Jairito! ¡Está bien, Jairo! ¡Agárrate! ¡Venga para acá! ¡Puta fe! ¡Vale! ¡Mentira! Siempre fuiste capaz de efectuar milagros antes. ¿Por qué ahora no? Dos personas podrían morir. Clark, sé cómo te sientes. De veras lo sé. Pero, tú sabes que aquí no hay aviones anfibios. Tenías el único de la región. Solicité los repuestos y con un poco de suerte los tendrás esta semana. Te lo prometo. ¡Será demasiado tarde! Esos malditos diamantes. Son putumayos. Se ven muy jóvenes, pero no se engañen. Son buenos guerreros. Son feroces. Se comen la carne de sus víctimas. ¿Ven esos collares? Sí. Son los dientes de la gente que han matado. ¡Tanto cielo! Son los dientes de la gente que han matado. ¡Oye! Oye, ¿y más te vale que este sea un monstruo de tesoro, gringo? Porque me están comiendo vivo. ¡Clark! ¡Clark ha vuelto! ¡No podemos salir de aquí! ¡Clark! 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 Alguien se nos adelantó al botín. No puede ser el nazi. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Pues, te voy a tener que ir todavía más rápido. Porque no aguanté toda esta mierda para nada. ¡Clark! Suelte el rifle. Suéltelo o la mato. ¡Clark! 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 ¡C'está, no! No, 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 no. Ay, ya no sé por dónde andamos. No sé si nos estamos acercando o nos alejamos. No lo está haciendo mal. Volveremos exactamente por donde vino. Venga. Oye, ¿tú qué piensas? No está mal. No, no estoy hablando de la vieja. Estoy hablando del cuento de los diamantes y el río y los amigos. No me gusta. Me parece una trampa. ¿Una trampa? Sí. ¿Por qué? No sé. Recuerda, nadie sabía que veníamos para acá. Aquí es. Ahí está. No sé. ¡Ay! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! ¡Gracias! ¡Eh gringo! ¡Estás perdiendo el tiempo! Si no te apuras, no te va a tocar nada, ¿eh? Demasiado tarde, ¿eh? Es probable que ustedes ya hayan tomado los mejores. Y no queda nada para mí, por supuesto. ¡Así es! ¡Así es, gringo! Creo que Zapata y yo somos los verduros, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Aunque quiero agradecerles por hacer mi trabajo, Muto. ¿De qué estás hablando? Somos socios, ¿no? Significa que lo repartiremos en cuatro partes. ¿Qué? ¿Cómo que cuatro partes? Te has vuelto loco, cabrón. Esa mujer tiene derecho a su parte también, ¿no? Ella fue la que nos trajo aquí, así que somos cuatro socios. Se dividirá en cuatro partes. Mira, gringo, las rocas que yo saqué son mías. Yo las saqué de aquí. No voy a compartir con nadie, ¿me entiendes? Sí las vas a compartir. Igual que tú, Jairo. Ah, sí. Y si no queremos, ¿quién va a obligarnos, tú, gringo? Tienes ideas de perdedor. Siempre serás un perdedor. El hecho de que tengas los diamantes en la mano no quiere decir que los puedas conservar. Tienes que salir de esta selva para gastarlos, ¿o no? ¿Cómo van a hacerlo sin mí? ¿Eh? Será mejor que hagan lo que yo les diga. Pues vamos a salir de aquí los dos, sin ti. Y vamos a encontrar la forma. Y tú y esa vieja mejor vienen y sacan lo suyo, porque yo no les voy a dar nada. Mira, gringo. Somos dos contra ti, recuérdalo. Somos dos. Y si es necesario usar las armas, para que nos guíes de regreso, vamos a usarlas, ¿eh? Sí, vamos a usarlas. Entonces moriremos todos. Ya estoy hasta aquí de ustedes. A partir de ahora los dos están solos. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. ¿Tú le crees? Ah, está jugando. Quiere asustarnos para que repartamos el botín con él. ¿Entiendes? Ey, baje eso, señora. Tendrá que acostumbrarse a mí. Voy a dar una vuelta por ahí. Mientras debe decidir si quiere... aguardar aquí a ver quién llega primero, su amigo el piloto o los jíbaros. O vuelve conmigo. Preciosa, ¿por qué no te quitas la ropa y... te remojas un poco aquí con Harry y conmigo, ¿eh? Porque tú ya ensuciaste el agua. Puerco. 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 Eres un puerco. Eres un puerco. Soy un puerco. Eres 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 un puerco. Oye, no me veas así, hombre. Oye, oye, yo no quiero que me tengas miedo. Oye, yo quiero que seamos amigos. Amigos? Hey. Ah, tus manos son tan suaves. Son muy terzas y bonitas. En cambio, las mías, mira, son como, como piedra. Sí, sí, es cierto. Ay, sí. Va a estar bien, va a estar bien. No te preocupes, yo voy a cuidar de ti. ¿Sabes? Yo, si no me hubiera topado con un animal como ese que está ahí, en lugar de eso me hubiera encontrado una dama como tú. Pues, por lo menos hubiera tenido doce niños. Uno por cada mes del año. Nunca es tarde para hallar lo que se busca. Así es. Lo importante es... Sí. ...saber y esperar. Ah, sí, yo sé, yo sé. Es el problema, ¿ves? Ah, es que yo nunca tengo paciencia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Me voy. ¿Dónde te vas? Sí. Oye, cálmate. Vamos a salir todos juntos de aquí en cuanto saquemos todos los diamantes. Ya se los dije. Se quedan solos. Está loco. Parece que va en serio. Y mira, la vieja también se fue. ¿Sabes por qué se fue? Porque eres un puerco. ¡Gringo! 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 ¡Yo voy con usted! Tengo que salir de esta horrible selva. Tengo que salir de aquí. Solo cálmese. Cálmese, por favor. Por Dios santo. Creo que lo que necesita es un trago. Esto que tengo es muy bueno. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya basta. Oye, las canoas. Es la única forma de salir de aquí. Si el gringo se las lleva, estamos peor que muertos. ¡Vámonos! ¿Qué estás, loco? Nunca vamos a tener otra oportunidad como esta. Yo tengo suficiente. Pues yo no me voy de aquí hasta que no tenga el doble de lo que ya tengo. Está bien. Tú quédate. Yo me voy. No, tú te quedas y yo me voy. Me matarías por los diamantes, ¿no? Así es, amigo. Y tú harías la misma cosa. Sí, creo que sí. Pues me alegro que me amenazaras primero. Con eso, me quitas un peso, encima. Yo siempre supe que eras un traicionero, Jairo. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Oí un grito en el río. ¡Jíbaro! ¿Saben que estamos aquí? No lo sé. Muy bien. Entonces preparémonos para su visita. ¡Espérate! Oye, por favor, no me dejes así. ¡Mátame! No, Jairo. No podía matar a un amigo a quemarropa. Oye, oye. ¡Oye, zapata! ¡Ey, no me dejes así! ¡Te voy a agarrar y te voy a partir la madre! ¡Yo soy tu amigo, hijo de la chingada! ¡No me dejes así! ¡Sená, también hijo de tu puta madre! ¡Te voy a partir la madre! ¡Joder, chingada! ¡Ay, chingada madre! ¡Sí, chingada madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo seguir! Tengo que descansar. De acuerdo, descansarás. Junto a esos árboles. ¡Suscríbete! ¿Bárbara? ¡Despierta! Te preparé un desayuno. ¡Come! Te hará falta, el día será largo. Eso es, lo necesitas. Sí. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sí. ¿Salchicha? Víbora. Deliciosa, ¿no? La agarré cuando estaba a punto de morderte. Lo lamento. No tengo hambre. ¿Qué tal? Vaya, vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. El chiquillo vuelve con su papá. Jairo decidió quedarse. ¿Con qué se quedó, eh? Sí. Debe querer mucho esos diamantes. Tal vez. Tal vez pueda cambiarlos por su cabeza. Es su cabeza. Así es que es su problema. Salve. 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 ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Ey! ¡Carajo gringo! ¡Eres un finché genio! ¡Le dicen el clavo te felicito! Nunca hago una promesa que no puedo cumplir. Les dije que los iba a sacar de aquí y lo haré. Pero tú también debes cumplir con tu parte del trato. De acuerdo, de acuerdo. Tú tendrás tu parte de los diamantes. A partir de ahora, compartiremos todo lo que tenemos. Empezando con ella. ¡No! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Oye, mi hijo! ¡No! ¡Ayúdame con esta fiera! ¡Me voy a partir la madre, pendejo! No estoy a favor de nada, violento. ¡Ulzeme! Pero tal vez ella valga la pena. ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Señor Klaus, pirañas. Hay pirañas otra vez. Solo podemos cruzar si sacrificamos un animal. Debo proteger el secreto de la mina. Lo sabía, perro. A ver, hijo de puta, ¿dónde está? ¿Es esto? Ah, esto está bueno. Te llevamos también lo de Jairo. Hola, mi amigo. Espero que haya encontrado lo que había ido a buscar. No, desgraciadamente no. Fuimos atacados por salvajes que mataron a morir. He tenido que volver. Espero que esté diciéndome la verdad. Que no sean engaños para no pagar impuestos. Porque debes saber que tenemos formas poco amistosas para castigar a mentirosos. ¿Encontraron oro? Oro, oro, no, le he dicho que no. He tenido que volver. ¿Qué es esto? Eso es arena. ¿Arena? Sí, sí, arena. Arena. Llevo unas muestras para analizarlas. ¿No crees que son demasiadas bolsas para analisis? Espero que no me esté tomando el pelo. ¡No crees que son demasiadas bolsas para analizar! ¡No crees que son demasiadas bolsas para analizar! ¡No crees que son demasiadas bolsas para analizar! ¿Qué es esto, hijo de puta? ¡No! ¡No! Ven. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tienes saquijuelas. ¿Sanquijuelas? Sí, sí. Tranquila, tranquila. Está bien, está bien. Ven. Por la cabeza, córtalas. De la cabeza. También aquí ayuda. Bien. Por la cabeza. Las quitamos así. No, 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 no. No, no, no. No me arrepiento de nada. Mi Führer quiso limpiar la tierra de esas alimañas. Crear una raza de hombres que pudiera glorificar a toda la humanidad. ¡Heil Hitler! Ahora que todos estamos en paz con Dios, esto es lo que le toca de los impuestos, padre. En el nombre del padre, y de los necesitados, te lo agradezco. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gringo, mi amigo. Qué bueno que pudiste regresar. Pero me diste una tremenda sorpresa. Creí que volverías con los otros dos. Y te apareces con ella. Permíteme felicitarte, mi amigo. Creo que fue un cambio adecuado y... astuto. ¿Encontraste oro? No. ¿Estás seguro? Dije que no. Antes de que vuelvas a decir que no... te voy a mostrar algo. Hijo, enséñale a estos pinches gringos qué es lo que tenemos afuera. Eso le pasó porque estaba mintiendo. Además de ser malo, se negó a pagar los impuestos. Y si tú no quieres que te pase lo mismo ahora, ¿por qué no dices la verdad? ¿Encontraste oro? Ya he dicho que no. Solo busco ayudarte, amigo. Qué conviene más ponerse del lado de la ley. Te lo voy a repetir. ¿Encontraste oro? Gringo, te lo suplico. Ya hemos pasado por muchas cosas. No existiría más. ¿Por qué no se lo dices de una vez? Está bien, está bien. Encontré esto. Probablemente no valga nada. Ella es muy lista. Dijo la verdad y está libre. Pero tú no. Eres tonto y dijiste mentiras. Te equivocas, gordo. Tú hablaste del oro. Yo dije que no. Es todo lo que encontramos. Eres listo, mi amigo. Fuiste sincero y no mentiste. Así que estás libre. Estos son tuyos. El resto son para el gobierno. Estás dormida. No. 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 Quiero mostrarte algo. Mira. Tengo una sorpresa. Una sorpresa que quiero enseñarte. Espera. Solo espera y verás. Mira esto. No. No. No son preciosos. No son preciosos. Qué amantes. Ahí están. Valen una fortuna. Una fortuna. Esos locos creían que yo estaba haciendo bromas. Y vamos a repartirlo en cuatro partes. Ahora solo quedamos los dos. Así que... Tú tendrás la mitad. Yo la otra mitad. Tú... ¿Vas a ayudar a gastar mi mitad? No. ¿Eh? Sí. Tomaremos un avión y saldremos de esta jungla y... Iremos a Nueva York. Nos alojaremos en uno de esos enormes hoteles. Caminaremos por la quinta avenida. Entraremos a una tienda para comprarte un vestido caro. Para mí, un nuevo traje. Y luego... Entraremos a uno de esos preciosos restaurantes. Uno francés. ¿Sabes? O le daremos todo el menú. Viboras no. 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 Nada de eso. Caviar y champán. Haremos un viaje por todo el mundo. Conocer las bellezas. Tú y yo solamente. Solamente tú y yo. Suena maravilloso. Sí. Estoy impaciente. Y ansioso de hacerlo. La felicidad. ¡No! ¡No! Cuánto tiempo hemos de... ¡La felicidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La la la la! ¡¿Ya?! ¡ victoria! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡Llegó finalmente a mí! ¡Clark! ¡Clark! ¡Deténgan el barco! ¡Deténgan el barco! ¡Paren las máquinas! En el pueblo me dijeron que estabas en el barco y no lo podía creer. Ah, ven con papá, preciosidad. Vamos, larguémonos de aquí. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias!